Solucil, tu socio tecnológico. Que la gente se entere que del suicidio hay que hablar. Si no se habla, nunca se podrá prevenir. Después de hacer de un problema social un tabú, la sociedad está empezando a despertar. Los problemas se afrontan hablando de ellos y se evitan conociendo las señales que compañeros de trabajo, amigos y familiares envían pidiendo ayuda. El suicidio es considerado por el gran psiquiatra y médico forense José Cabrera un fracaso de la sociedad y para prevenirlo hay que estar alerta. La gran mayoría de gente que se quita la vida antes avisa. ¿Cómo avisa? Con señales sutiles. Pero hay que saber leer esas señales. Si no las sabes leer, no encuentras la razón de que se haya quitado la vida. Empieza a fracasar en la relación con los amigos, no quiere salir de casa. Si es un chaval adolescente deja de estudiar. Empieza a ser irritable con los padres y empiezan a aparecer cosas que hacen ver que esa persona tiene un problema. Ahí hay que estar alerta. Más de 4.000 personas se quitaron la vida en España durante el pasado año. Los suicidios crecieron entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y entre los adolescentes. Y desde 2020 las personas han cambiado como sociedad. La pandemia ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo. Nos ha cambiado nosotros, ha cambiado la sociedad, la familia, los barrios. Todo lo ha cambiado. La sociedad antes era como era, ahora es peor. Más paranoide, más fría, más distante. Ahora la gente ya no se da la mano en misa. Hay vecinos que antes te saludaban, ahora no te saludan. Es decir, la pandemia ha cambiado la psicología global. Satxe organiza unas jornadas para conocer cómo trabajar en estos casos, detectar posibles personas con intenciones suicidas y sobre todo ayudar a dar una alternativa a quienes están sufriendo. Un trabajo que se lleva a cabo desde la enfermería y para el que cada vez están más preparados. Es muy importante la labor de la enfermería. Resaltamos también la labor del enfermero escolar. Se necesitan enfermeros en los coles para detectar estas señales. Lo que vamos a ver aquí, como decían tanto José Cabrera como Laura, es cómo detectar esas señales. Que un niño se empiece a hacer PIS, que empiece con un TIC, que un adolescente tenga una conducta de dejar de comer, cualquier señal que nos pueda orientar hacia estas cosas. Y también hacer hincapié en las personas mayores. El mayor índice de suicidios está en las personas mayores. Con la colaboración de la Policía Nacional, la sesión ha tenido el punto de vista de quienes son la última oportunidad por tiempo de actuación para evitar los suicidios. Una completa preparación de todos los agentes es que en León cuentan también con una figura fundamental. La tentativa, que aquí en León tenemos la gran suerte, en la Policía Nacional, de contar con la figura del negociador provincial. En este caso, el negociador funcionaría en una tentativa, si vemos que se alarga o que la situación requiere de esa figura, pues a través del jefe de la seguridad ciudadana se activaría el negociador provincial. Que, bueno, pues evidentemente hay muy buenos resultados, con deponer la actitud de suicida ante estos hechos con la figura del negociador. Con el Teatro San Francisco completamente lleno, la jornada sobre el suicidio en León ha mostrado que todavía hay esperanza para una sociedad que quiere conocer las claves para prevenir y evitar suicidios. Y para ello, hace falta hablarlo. La pareja amenaza directamente a sus familiares, a sus amigos, con querer matarse, con querer morirse.